... Dichas esas tres historias, quería compartir con ustedes un trabajo que hemos elaborado a partir de una investigación que ha hecho el Boston College y McKinsey, y que Telefónica ha sido una de las diez empresas seleccionadas para hacer esta investigación sobre cómo entender que se crea valor a través de la RC. Yo creo que es un tema interesante. Hemos hecho un análisis desde el punto de vista de gestos reactivos. Y decimos, bueno, al final tratemos de construir un poco lo que es la cadena de valor. ¿Cómo genera valor la empresa corporativa a las compañías? Y decimos que genera valor en tres dimensiones. En la dimensión del crecimiento, básicamente en la dimensión del mayor retorno en capital y en la dimensión de gestión de riesgos, como apuntaba antes también Marta. ¿Y con qué moneda le paga a las empresas? Pues nos paga a través de reputación, pero a través también de otros retornos directos en negocio. Por un lado, siguiendo un poco el esquema que antes Marta apuntaba, y que de hecho es el trabajo que va a estar profundizando y potenciando la cátedra, pues por un lado la vida de reputación permite a las compañías crecer a través de la atracción de nuevos clientes, permite conseguir mayor fidelización de los clientes que ya uno tiene, permite también fomentar el orgullo de pertenencia y efectivamente permite promover la elegibilidad de la acción. Y en cuanto a gestión de riesgos es muy evidente. Permite manejar mejor los riesgos reputacionales, riesgos regulatorios y todo lo que tenga que ver con la cadena de suministro. Pero además de estos retornos por la vía de la reputación, hay toda una serie de retornos directos al negocio. Pues ayuda a crecer a las compañías en la medida que se pueden desarrollar nuevos productos y servicios que respondan a nuevas necesidades, se puede identificar segmentos con esa otra mirada. También tiene un retorno para el capital importante en la medida que pueden ser palancas para ser más eficientes. Un claro ejemplo son los planes de coeficiencia y de lucha contra el cambio climático. Y en cuanto a gestión de riesgos, en la parte de entidades financieras y la gestión de activos, efectivamente la incorporación de estas cuestiones en nuestra gestión nos permite, en primer lugar, mejorar la gestión de riesgos de crédito, evidentemente, porque incorporas todos los riesgos extrafinancieros. Y en segundo lugar, evidentemente, mejora la gestión de activos. Por lo tanto, para nosotros entendemos que la reforma corporativa tiene un componente importante que luego hay que bajar y hay que cuantificar, que es lo que, de alguna manera, es el gran desafío. Pero, en cualquier caso, eso contribuye también a generar una mejor calidad en la gestión, una visión mucho más a largo plazo que pedimos a los negocios, una capacidad de adaptación y esa capacidad de liderazgo y anticipación. ¿Cómo entendemos que forma parte un poco de este retorno, centrándonos en el tema de la legibilidad de la acción, de la incorporación de criterios ISR en la acción? Bueno, déjenme que les haga una reflexión que compartimos, que es que, al final, en todo el contexto actual de crisis, creo que es oportuno hacer. O sea, no podemos entender, y hablando en términos de gestión de activos, desde el sistema financiero, no podemos entender un desarrollo sostenible sin un sistema financiero sostenible. Y la verdad es que ese sistema financiero sostenible tiene que fundamentarse en tres grandes pilares. En una regulación adecuada, seguramente mayor de la que tenemos actualmente, en una supervisión efectiva, y también en actores que ajusten sus modelos de negocio a que no todo vale. Y eso es lo que puede dar un poco garantías a que, a futuro, el sistema financiero sea sostenible. De hecho, yendo un poco más allá, podríamos decir que el no todo vale, pues quiere decir incorporar principios de transparencia, principios de prudencia, principios de integridad, y todo esto, al final, es lo que dará confianza y credibilidad al sistema. Y la ISR juega un papel central, es una clara expresión de esta idea de rentabilidad justa de principios, del que no todo vale. Los que están aquí, pues conocen perfectamente lo que es la ISR. Yo aprovecho para decir una vez más la importancia que implica la incorporación de criterios medioambientales, sociales, de buen gobierno, y que para las entidades financieras, en este caso concreto, pues es una expresión muy genuina de lo que es la respuesta corporativa, ya que están en ese papel doble. Por un lado son entidades elegibles en algunas carteras, pero por otro lado son quienes están ayudando a inversores a orientar y a definir sus políticas, ¿no? Con lo cual juega ese papel doble. Por lo tanto, las entidades financieras deben tener un papel muy relevante para impulsar lo que es la ISR. Gracias por ver el video.